La dopa, la dopa va a dar lugar a la dopamina, esta va a dar lugar a la noradrenalina y la noradrenalina va a dar lugar a la adrenalina. Y aquí consideramos a estas hormonas. Los feocromositomas, ¿cómo los clasificamos? De esta manera, aquellos como feocromositomas, los tumores que se originan a partir de las células cromafines de la médula suprarrenal. En general, entre un 80 y un 90 por ciento, estos suelen ser unilaterales, pero existe un 10 por ciento que puedan ser bilaterales. El 90 por ciento de estos tumores son benignos, pero uno tiene que tomar en cuenta que existe un 10 por ciento que pueden ser malignos y que pueden dar siembras y metástasis hacia los ganglios linfáticos, hacia el pulmón, hígado, hueso. En general, estos son tumores grandes, pueden pesar hasta 10 gramos o más. Los paragangliomas o feocromositomas extrasuprarrenales, y digo extrasuprarrenales porque se van a originar alrededor de los ganglios simpáticos o paraganglios. Y pueden estar localizados en la región del cuello, en el tórax, en el cuerpo carotidio, en el cuerpo vagal, a nivel del mediastino, de la aorta, del abdomen superior, del órgano de su quercán, y una presentación bien frecuente en la pelvis, en la vejiga. Esta es una localización bastante frecuente. Los feocromositomas hereditarios se presentan en un 10 por ciento y se asocian a la neoplasia endócrina múltiple y tiene características de ser heredado en forma autosómica dominante. El NEM-2A, yo les he puesto entre paréntesis el síndrome de Sible, porque tal vez en sus libros de medicina interna todavía lo denominan así. Este feocromositoma va combinado con el carcinoma medular de tiroides y el hiperparatiroidismo primario. Estos secretan los metabolitos de la adrenalina, que es la metanefrina, que la vamos a dosificar en una recolección urinaria. El NEM-2B, este feocromositoma, se asocia al carcinoma medular de tiroides, a los neuromas mucosos múltiples y va asociado a un hábito marfanoide. No hace mucho, en el Discovery, presentaron una paciente con estas características y lo denominaban el hombre elefante. Y su penetrancia está en el cromosoma 10 y en el cromosoma 11. El NEM-2B produce metanefrina, el metabolito de la adrenalina. La enfermedad de Bon-Hippen-Lindau, y uno tiene que estudiar al paciente para no quedarnos solamente es un feocromositoma, no. Si existe este tipo de hipertensión y estamos localizando el tumor, tenemos que investigar otras patologías también, como el Bon-Hippen-Lindau, que consta de feocromositomas, hemangioblastomas cerebelosos y retinianos. Esta presentación se produce, se presenta generalmente en los niños y en los adultos. Ocurre, se presenta un carcinoma renal, pueden haber quistes renales o quistes pancreáticos. Y se ha visto que el gen supresor del Bon-Hippen-Lindau está en el cromosoma 3B25-B26. Estos secretan normetanefrina, metabolitos de la noradrenalina. Y simplemente el nombro a la neurofibromatosis, como una patología que también puede producir hipertensión arterial secundaria, que ustedes la van a revisar en neurología. ¿Cuáles son las características clínicas en estos pacientes? Y hay una triada clásica, y yo la he encuadrado. ¿Por qué? Porque la hipertensión no es sostenida como una hipertensión esencial. La crisis hipertensiva aparece cuando se libera bruscamente la adrenalina o la noradrenalina, o ambas juntas. Entonces, si bruscamente se ha producido la liberación de estas catecolaminas, el paciente siente cefalea intensa, palpitaciones, sudoración. Pareciera que el paciente está hipertiroideo. Y muchas veces interpretan como si el paciente tuviera un hipertiroidismo, y no es así. ¿Qué síntomas más puede presentar este paciente? En general, la cefalea es frontal. Pocas veces es pulsátil y occipital, o constante. Es constante cuando la secreción del tumor es de dopamina. Pero es pulsátil cuando secretan adrenalina o noradrenalina. Así como existe hipertensión arterial, y es importante tomar la presión al paciente de sentado y pedirle que se pare. Y el paciente va a presentar una severa hipotensión ortostática. ¿Por qué esto normalmente no tendría que ocurrir? Por más hipertenso que sea mi paciente, al levantarse no va a ser una hipotensión, porque existe atrapamiento de líquido extracelular por la permanente vasoconstricción de los vasos. El paciente está tembloroso, va a tener sudoración, las palpitaciones están frecuentes en el momento de la crisis, puede haber estado nauseoso, la ansiedad, el nerviosismo es importante. Si bien el paciente hipertiroideo tiene ansiedad, tiene nerviosismo, pero no tiene la angustia y la sensación inminente de muerte que siente el paciente en el momento de la crisis. Por supuesto que si se está liberando, se están liberando catecolaminas, entonces va a haber taquicardia y el paciente va a presentar angina de pecho. Recuerdo un muy buen residente, Jaime Mendoza, me discutía que no, que el paciente no tenía feocromositoma y bueno, hicimos una apuesta en broma con el residente y le digo, vamos a hacer este experimento. Traigan un bañador con agua y le hicimos colocar el brazo del paciente al agua fría. Inmediatamente el brazo se puso sumamente rubicundo, rojo prácticamente, y era porque se estaba produciendo el fenómeno de Reinaud, que está presente en el 100% de los pacientes. Y sí se dio cuenta el residente y dijimos, bueno, tenemos que investigar mucho más en este paciente. ¿Qué características tiene la hipertensión? En general es paroxística. ¿Por qué? Porque las catecolaminas se liberan en paroxismo. Entonces, al liberarse, se produce el fenómeno de hipertensión en forma paroxística. Si el tumor secreta dopamina, la hipertensión puede ser sostenida. Pero si el tumor secreta adrenalina o noradrenalina, la crisis hipertensiva es de características malignas. ¿Por qué? Y esto se debe, y bien textualmente les he colocado en la diapositiva. La liberación episodica de las catecolaminas. Se pierden los reflejos simpáticos. Y existe una disminución crónica del volumen extracelular que no es reconocida. Y eso también explica la hipotensión ortostática del paciente. Estos feocromocitomas suprarrenales secretan adrenalina, pueden secretar noradrenalina o pueden secretar ambos. En cambio, los feocromocitomas extrasuprarrenales secretan noradrenalina. Y algunos pueden secretar dopamina. La adrenalina es la que produce esa hipertensión paroxística. Terrible, con la crisis intensa, con esa sensación inminente de muerte que siente el paciente. En cambio, con la noradrenalina, la hipertensión puede ser un poco más estable. O si existe una secreción mixta, la clínica va a ser muy florida. ¿Qué manifestaciones cardíacas y qué alteraciones vamos a encontrar en el electrocardiograma? Que el paciente va a tener angina de pecho, inminentemente va a tener. Que el paciente va a tener taquicardia, puede ser una taquicardia sinusal, como puede ser una taquicardia supraventricular, donde la frecuencia cardíaca es terrible y el paciente no va a reír. Otra cosa que va a guiarlos en el diagnóstico, si piensan que el paciente es solamente cardiológico, esta taquia arritmia no cede con el tratamiento de los digitálicos. Las extrasístoles ventriculares. Finalmente, el paciente hace una hipertrofia ventricular izquierda. Existe inversión de la onda T que nos hace simular que el paciente estuviera infartado y elevación o depresión del segmento ST. Y esto nos está diciendo esta alteración electrocardiográfica que el paciente puede presentar un infarto agudo de miocardio. ¿Qué alteraciones metabólicas va a presentar este paciente? De hecho, si tenemos una mayor secreción de catecolaminas, vamos a suponer que el metabolismo basal va a estar francamente aumentado. Entonces, estos pacientes van a presentar intolerancia a los hidratos de carbono. Si normalmente la glucosa es de 70 a 99, ustedes pueden tener una glucosa basal en el paciente de 120 y pueden decir, este paciente tiene intolerancia a los hidratos de carbono. O la característica de que el aumento de la glucosa sea dada en paroxismos. Y esto principalmente si el tumor secreta adrenalina. ¿Y qué va a pasar? Va a haber un aumento de la gluconeogénesis, de la glucogenólisis y finalmente el paciente puede hacer diabetes mellitus secundaria, secundaria al feocromocitoma. Y muchas veces pensamos y decimos, ahí es cuando nos equivocamos, no, el paciente tiene diabetes. La hipertensión puede ser porque tal vez ya tiene falla renal. No es así. Todo se inicia desde la liberación aumentada de estas catecolaminas. Una localización muy frecuente y que da clínica muy característica es la localización en la vejiga. Durante la micción se producen severos paroxismos de hipertensión y va acompañada de hematuria. Entonces uno le pregunta al paciente, en el momento de la diuresis, usted tiene estas molestias, le viene taquicardia, se pone nervioso y el paciente dice, sí, tengo temor, tengo temor, porque se desencadena la crisis paroxística. Pero bueno, finalmente, si no hacemos un diagnóstico precoz, temprano y damos solución al problema, ¿qué va a ocasionar esta hipertensión maligna? Porque la hipertensión en el feocromocitoma es maligna. Va a llevar a la retinopatía hipertensiva. Va a llevar a la proteinuria persistente y finalmente a la insuficiencia renal crónico terminal. Y es cierto que parece muy similar a la diabetes. La diabetes mellitus lleva a la retinopatía, a la proteinuria y a la falla renal. Pero la etiopatogenia es otra. ¿Cómo podemos tener indicadores sistemáticos que nos orienten a poder hacer este diagnóstico? Si la hipertensión es episodica, uno tiene que sospechar. Si la hipertensión es refractaria al tratamiento con yecas, aras o bloqueadores de los canales de calcio. Si la labilidad es prominente de la presión arterial, de repente hace la crisis de hipertensión y posteriormente esta hipotensión que no se puede explicar y ocurre y ha pasado en el Hospital Santa Bárbara que me ha llamado del quirófano porque el paciente estaba siendo inducido para anestesia, para el acto quirúrgico e hizo una terrible hipotensión. Y utilizaron dopamina, agoteo tratando de normalizar la presión, pero no la lograron. Entonces, en el quirófano hicimos un rastreo ecográfico y pudimos observar que el tumor estaba localizado en la glándula adrenal. La historia familiar de feocromocitoma, preguntar a las familias, las masas suprarrenales que las descubrimos simplemente de modo incidental por una ecografía o por una tomografía. La miocardiopatía dilatada, mal llamada idiopática, porque no es idiopática, es secundaria al feocromocitoma. Entonces, uno tiene que sospechar. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es sencillo. En la actualidad, ya podemos diagnosticar tempranamente feocromocitomas dosificando las catecolaminas plasmáticas, como la adrenalina y la noradrenalina. Pero hay que tomar algo en cuenta, que estas son hormonas de contrarregulación, que estas son hormonas que se liberan frente al estrés y el hecho de extraer una muestra de sangre ocasiona estrés en el paciente y puede haber una brusca liberación de adrenalina y noradrenalina. Entonces, hay que tomar en cuenta también estos factores. Dosificamos. Perdón. ¿Me preguntaban algo? Tienen que dosificar las metanifrinas plasmáticas libres, como la normetanifrina y la metanifrina. La sensibilidad es del 97% y la especificidad es del 96%. Por lo tanto, esta es de mayor utilidad si se enfrentan a estos pacientes. Pueden dosificar los metabolitos de las catecolaminas libres en orina 24 horas. Y pueden dosificar la adrenalina y la noradrenalina recolectando la orina 24 horas, calculando con la creatinina. Cualquiera de estos es diagnóstica. Y yo diría que a veces resulta ser mejor dosificar las metanifrinas plasmáticas y los metabolitos de estas catecolaminas porque estas no van a variar al estrés que va a ser sometido el paciente al extraer una muestra de sangre. Yo les he colocado esta prueba. Particularmente, yo nunca la he visto realizar en mi formación ni la realizaría tampoco. Pero en los libros está. No tengo experiencia. Que es la prueba de la clonidina. La clonidina es un anti-hipertensivo alfa específico. Es un agonista de los receptores alfa 2 de acción central. Si ustedes le dan a tomar la clonidina a un paciente, se va a producir una disminución de las catecolaminas plasmáticas. Pero yo no arriesgaría a mi paciente y le soy clara a someterlo a una prueba tan riesgosa si puedo dosificar las catecolaminas plasmáticas o urinarias. Otra prueba que ustedes van a leer en sus libros que tampoco las realizo es la prueba de glucagón porque los pacientes van a liberar tres veces más el valor normal de catecolaminas frente a la administración del glucagón. Y no se olviden que el glucagón es una hormona de contrarregulación que también se libera frente al estrés. Entonces, estas dos nunca las he visto realizar. Se las pongo, pero no las realizaría. Pero sí, voy a realizar estudio por imágenes. Y los feocromositomas adrenales, y esto me discutía también otro residente que expuso, él quiso exponer este tema de hipertensión arterial secundaria, de que uno tiene que realizar la tomografía, y soy bien clara, sin contraste. Un ataque simple de abdomen, si uno sospecha localización adrenal. ¿Por qué no con contraste? Porque si yo le inyecto el contraste, voy a ocasionar un severo paroxismo, una severa crisis paroxística. Si estoy sospechando de tumores extrasuprarrenales, tengo que hacer un rastreo desde tomografía abdominal de la glándula suprarrenal hasta resonancia magnética de tórax o abdomen, para finalmente poder llegar a la localización. Pero ¿qué pasa con estos feocromositomas extrasuprarrenales que son muy pequeños? Entonces, cada glándula tiene un contraste. Y el metayodo benzil guanidina, marcado con yodo 123 y yodo 131, da una sensibilidad del 90% y una especificidad del 100%. Entonces, no logro localizar mediante la tomografía, la resonancia. Le doy este contraste al paciente y así como pido gamografía de la tiroides, de las paratiroides, estoy pidiendo gamografía de la glándula suprarrenal. Y puedo realizar también. ¿Y por qué es tan sensible al metayodo benzil guanidina? Porque este contraste tiene el mismo metabolismo de las catecolaminas. Pero podemos realizar también la tomografía, la gamografía con el octriótido. Si ustedes recuerdan, el octriótido es un medicamento utilizado en el feocromositoma. O puedo también realizar la tomografía por emisión de positrones con la fluorodopamina. Pero no tenemos este contraste en sucre, entonces no la realizamos. Pero sí con los otros métodos. Y acá podemos ver un tumor enorme y bilateral porque en ambas glándulas está localizado el tumor. Esta imagen hipodensa que ustedes ven es el tumor de la médula suprarrenal. Yo creo que acá nos queda... Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.